Dale, 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 no pierdas el tino, canten, porque si lo pierdes, pierdes el camino, se acabó, bravo, otra vez sigue Leo, sigue Leo otra vez, una, es el más fuertote, una, dos, tres, dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, se acabó. Sigue Antonio otra vez, cuidado Antonio, una, dos, tres, dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, se acabó, trae dulces, la que sigue, rápido.